Cuba es cuna de muchísimo talento artístico y musical. Latinoamérica y el mundo entero le debe mucho a Cuba y al Caribe en general por su gran aporte y contribución a la música, no solamente latinoamericana, sino del mundo. Mi nombre es Claudia Morales y hoy estoy más que feliz porque junto a mí tengo a dos grandes, dos cubanos que han aportado muchísimo a la música latinoamericana y del mundo entero. Así que tengo a mi lado al maestro, compositor y pianista Gonzalo Rubalcaba y a la señora, vocalista, compositora, pianista y actriz, Aime Nubiola. Hola. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Ellos están acá porque esta noche tendré un concierto aquí mismo en el Coolidge Auditorium sobre su proyecto Life at the Marciac que ganó el Grammy Latino hace tres semanas solamente en la categoría de Mejor Álbum Clásico Tropical. Tropical Tradicional. Tropical Tradicional. Así que bueno, bienvenidos al Coolidge Auditorium. Es un placer. Hemos estado en este proyecto con la idea de traerlos ya casi un año. Es como que los conozco como somos familia. Gracias nuevamente por estar acá. Gracias. Un placer. A mí me gusta empezar siempre de atrás para adelante. Me gusta ir hacia la infancia, hacia donde uno empieza, ¿no? Donde están las raíces, donde está la marca, el sello que nos hace quiénes somos ahora. El proyecto que tienen ustedes tiene mucho de eso, tiene mucho de sus raíces, de la conexión de ustedes como artistas, como músicos, como amigos. Cuéntanos, antes que entremos en ese tema, cómo empiezan ustedes en la música. Ambos vienen de familias de músicos. Tú, Gonzalo, padre, tu abuelo, tú, Aimee, tu madre. Cuéntanos un poquito cada uno de cómo es esa introducción a la música en esas casas cubanas de aquel entonces. Bueno, ya sé que me vas a decir que las damas primero. Para no perder la costumbre. Bueno, como bien tú dices, mi madre era pianista. Mi madre tenía un amor increíble por la música. También componía, mayormente canciones infantiles, pero componía canciones de todo tipo, ¿no? Y era maestra. Así que tenía un sentido de la disciplina, de la organización, cosa que es muy importante cuando tú estás criando hijos. Y de estructurar horarios y tener a los niños ocupados en cosas que realmente le aporten algo a su formación. Y ella misma, aunque no se dedicaba 100% a la música, ella tenía horarios donde ella llegaba a la casa después de dar clases de historia, que era lo que ella daba en la calle, y empezaba con niños a darle clases de piano a la casa. Y eso fue parte de mi background, ¿no? Estar todo el tiempo viendo a más niños que eran, por supuesto, mayores que yo porque yo era prácticamente una bebé de tres años, cuatro años. Pero sí me daba la curiosidad, ¿no? De ver cómo se aprendía en todo aquello. Y yo quería cantar de chiquita, no podía porque tenía esta misma voz cuando era niña. Pero sí tenía ese amor. Yo veía que mi mamá tenía ese amor por la música. Mi abuela nos cantaba, mi mamá nos cantaba para dormirnos también. Y yo me acuerdo, y el otro día estaba recordando que mi abuela nos cantaba canciones que según ella, una prima de ella, había compuesto y era empírica totalmente porque eran personas que no tenían, según mi propia abuela, ni siquiera escuela, no tenían un grado académico como para ser compositores ni nada. Y entonces me crié en eso, con ese amor a la música y a la música en general porque mi mamá tocaba música clásica y música popular. Entonces crecimos con ese amor, ¿no? A la música. Adelante. Bueno, una casa similar, una casa llena de sonidos, de instrumentos y de muchísimas vivencias de muchos músicos que pasaban por ahí, por casa. Amigos de mi papá, compañeros de estudio de mis hermanos que eran mayores que yo, músicos también, y gente que se paraba en la puerta y en la ventana, que pasaba y se paraba porque oía algo sonando, un grupo, un instrumento sonando y se paraban ahí a escuchar. Y más que a escuchar, a pedir canción. Cosa que a mi mamá me parecía fatal porque generalmente cuando yo estaba estudiando, mis sobras de la escuela clásica, nosotros fuimos a una escuela clásica, ellos venían a pedirte cualquier otra cosa. Entonces, bueno, había que pedirles que hicieran silencio o siguieran su camino. Pero ese es el entorno en el que yo crezco, un barrio que se llama Cayo Hueso, que se dice que es un barrio por alguna razón que ha dado muchísimos músicos. Un barrio popular de una vida muy intensa, muy dinámica, pero también muy creativa. Yo siempre digo que... Al lado de mí, o sea, el señor. ¿Eres vecino? Sí, del barrio. Sí, del barrio. Del barrio Colindante. En estos barrios tenías tu acceso, más que acceso, eras parte de una realidad que no era tu realidad individual como familia, sino colectiva, porque ahí se vivía con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, en la calle, gritando, cocinando, lavando, pidiéndole al vecino, dame un poco de azúcar que no tengo para aquí, para allá, y oyendo la música que se oía en todas las casas, porque podías oír lo que pasaba en todos lados. Entonces, ahí aprendías un poco lo que era ese cubano que llamamos de a pie. Y ahí tenías un contacto con diversas formas de hacer música, con diversas formas de vida, pero que siempre estaban casadas con la música y con el baile y con el espíritu festivo que es muy propio del cubano, a pesar de cualquier circunstancia que esté viviendo. Entonces, yo tuve desde muy pequeños experiencias muy lindas ligadas a la música popular y baile, a la música afro-cubana, a los rituales, a los religiosos afro-cubanos, a los cristianos, a todo lo que allí sucedía, a todo lo que allí sucedía. Y esto yo creo que influyó, además de que mi casa era así también, a desarrollar una personalidad muy abierta, muy desprejuiciada con respecto al contraste, a lo diferente. Te da una sensación, o más bien te da una capacidad de respetar, admirar, valorar, no solamente aquello que va en armonía con tus propósitos, sino con aquello que va quizás paralelo a tus propósitos o contrario a tus propósitos. Después, bueno, mi casa además era un lugar de ensayo, mi papá ensayaba ahí. Y se hizo un grupo de familia, donde estaban mis hermanos, mis primos, todo. Yo empecé a los, empecé mucho antes, pero empecé a tocar batería a los seis años. Y antes de los seis ya me relacionaba con instrumentos pequeños de percusión cubana y afro-cubana. Y a los ocho y tanto, casi nueve, empecé una escuela a estudiar piano. Música popular, jazz, que vino después, porque vino después porque descubrí también que en la escuela habían compañeros de estudio que ya improvisaban dentro del mundo del jazz. Y a mí esto me llamó la atención. Y me di cuenta que en casa habían discos muy viejos de personalidades de la historia del jazz, que hasta el momento yo no les ponía atención. La formación es clásica, como dije. Por tanto, tienes que tener un conocimiento profundísimo en lo que es la evolución histórica de la música, sobre todo de la cultura europea. Y ahí van esas tres fuentes caminando. La música popular cubana, la música clásica, intentar improvisar bajo los códigos del jazz. Y yo crecí debatiéndome dentro de esos lenguajes, tratando de emularlos de alguna manera. Además de lo que oíamos en radio, lo que veíamos en televisión. Que eso es lo que da lugar a este proyecto. A este proyecto. Es bien interesante porque lo que tú me dices, se escribe en cómo era la casa y todo, me hace pensar, reflexionar en mi propia infancia. Y en esa época también, el ser músico era parte del día de hoy, o sea, era parte de la familia. Era parte de ser, de estar juntos. No tenías que ser un músico de escuela para disfrutar de la música. Correcto. Siempre había el tío que tocaba la guitarra, el que tocaba el cajón y cantaban. Y era una introducción a la música, a la diferente expresión de las canciones que nos representaban en esos momentos. Y pienso cómo eso ahora es distinto, en el sentido de que las familias no necesariamente se relacionan así. Ya las puertas no están abiertas, ya no hay mucho tiempo. No todo el mundo tiene ese acceso. Esa interacción, ¿no? Exacto. Y ese acceso tan natural a la música. Bueno, por ejemplo, mira, en mi casa, durante un periodo de tiempo, mi abuela era muy controladora, como todas las abuelas pienso yo, por lo menos de nuestra generación. Y ella era la que controlaba, ella no nos daba a nosotros la posibilidad mucho de salir a relacionarnos con otras cosas, sino que ella prefería que la gente fuera a la casa de nosotros para ella poder controlar el entorno, quién era la persona que estaba y tener esa visión. Cuando mi mamá trabajaba en la calle, pues ella, aunque mi madre trabajaba de noche, pero mi madre siempre tenía varios trabajos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, pues que nosotros recibíamos, como dice Gonzalo, venían personas que eran músicos, que habían estudiado con mi mamá en la escuela, pero mi mamá no estudió música para ser músico. Había un concepto diferente en cuanto al tiempo, pienso yo, quizás generacional, no sé. Mi mamá estudió eso como un adorno más que se usaba en aquella época para la mujer. Educación integral. Integral. Y ella fue un poco más allá porque tenía realmente las condiciones, tanto físicas como, digo yo, espirituales, porque eso es algo espiritual también, para llevar la música a un nivel un poco más allá de lo que la mujer lo llevaba en esa época. Y ella realmente sí se graduó de piano y realmente por un tiempo ella fue la pianista acompañante del ballet nacional de Cuba. Claro, cuando nosotros salimos de su barriguita, ella dijo que ella no iba a continuar porque el ballet empezaba a viajar mucho y ella no nos podía dejar a nosotros. Entonces, ella había estudiado también historia, había estudiado otras cosas y entonces se dedicó a clases de historia y tenía la música, la mantuvo ahí, pero no se dedicaba enteramente a eso. Ya nosotros sí empezamos a ver la música como una profesión. Y como bien tú dices, ha cambiado el hecho de que la gente viva. No sé, aquí yo nunca he visto ese modo de vida, pero en nuestros países es muy común la gente que hasta donde yo sé en Cuba siguen viviendo de esa manera, ¿no? Es como el hábitat normal del cubano, el vivir así, con las puestas abiertas, interactuando con los vecinos, todo el mundo sabe la vida de todo el mundo y si no se la inventan. Y como dice Gonzalo, pidiendo ayuda para cocinar, para esto, te piden ayuda, mira, no tengo un alfiler, se me rompió, tengo un hueco en la ropa, dame una aguja, cosas así que tú no te imaginas, pero sí ha cambiado. Una vida más comunitaria. Más comunitaria. Y cómo estas experiencias, esa infancia, ese sabor cubano, viene a plasmarse en ese proyecto que tienen ustedes. Quizás por ese mismo tipo de vida que tuvimos, que es imposible divorciarse de eso, es imposible sacártelo. Yo viví en ese entorno hasta los 26 años de edad, que es que entonces salgo a explorar otras posibilidades de vida fuera de Cuba. Pero hasta ese momento, mi vida estaba dentro de esa realidad, yo me manejaba dentro de esa realidad constantemente. Y hay que volver un poco también al tema de las madres, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá nunca trabajó fuera de casa, siempre trabajó en casa, pero tenía un concepto de la disciplina tremendo. Y yo digo que no fue ni la escuela, ni fue la figura paterna, fue ella la que me inculcó a mí el sentido de responsabilidad, el sentido de organización, de compromiso y de amor, de amor por lo que haces, de entrega. Entonces, ella estaba allá atrás lavando, cocinando, y si el piano paraba, que era yo, ella gritaba allá atrás, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y entonces yo tenía que inventarme cualquier cosa. No, espérate que la página, que un momentico, que se yo, bueno, en ese momento uno no se da cuenta de lo importante es que tener una figura, que más que una figura, es una guía, porque está guiándote todo el tiempo. Mi mamá tenía oído soluto, ¿serio? Y desde atrás, como dice Gonzalo, ella escuchaba, yo estaba tocando una pieza y decía, no, no es sol, es dos. O erré y me rectificaba la nota. Es que ustedes me hacen acorrer a mí misma. Sí. Porque yo estoy igual. Mis hijos saben el piano, y yo soy de otra cosa, por algún lado, y le digo, no, no. Pero entonces, por otra parte, ella me dio todas las libertades, las libertades posibles. Incluso me empujaba a que yo no le tuviera miedo al reto. al reto del conocimiento, a conocer, a explorar, a entrar en campos desconocidos, que me trajeran riqueza intelectual, riqueza en el conocimiento, porque él siempre decía, eso es una forma de tú probarte a ti mismo. La razón por la cual yo terminé después, en el Instituto Superior de Arte, estudiando composición, fue ella. Yo no quería hacerlo. Y así hice muchísimas cosas por ella. ¿Y cómo así? Ella te dijo, no, tienes que ir. Mira, tenía la forma más divina que he encontrado, porque nunca me lo decía de mala forma, ni de manera autoritaria. Siempre me ha dado una explicación. Toco piano por ella, porque el instrumento, yo quería ser percusionista, yo quería ser drummer. Y toda la historia del piano vino después, por otras razones, y es que me convence que el piano es un instrumento que yo debo atender, por miles de razones que tenía todas. Ella estaba completamente clara en eso. Después, el hecho de buscar experiencias con diferentes formas de hacer música, mira, vete, te están llamando de tal lugar, ve, ve y ve de qué, mira, ve de qué se trata, aunque no te guste, aunque no te guste, aunque no pretendas quedarte, pero es una experiencia nueva. Entonces, esto un poco me empujaba, o nos empujaba a los dos, a nadar en aguas muy diferentes. Y eso queda en ti como parte de, como una memoria, una experiencia de la cual, en el menos, en el momento que menos piensas, te sirve de herramienta. Te sirve de herramienta para, en busca de una solución, en busca de una, o en medio de un proceso creativo, o intentando interpretar algo de una manera, quizás, que no lo hayas hecho, o no lo hayas escuchado antes de esa manera. Miles de formas que está ahí. Yo digo que el barrio, el barrio te estampa como una, sí, definitivamente. Hay un sello que es imposible que te pierdas en eso. Pero mejor todavía es el orgullo que uno siente de esa, de esa tradición, de esa historia, de esa memoria. Y que nunca yo creo que la hemos tratado de ocultar, ni de ponerla en un lugar que no merezca. Aquí es imposible hacer un disco con toda la música que nosotros escuchábamos, o con toda la música que nos movió o nos estimuló, porque, como bien tú decías al principio, Cuba es un país que produce mucha música. Pero es un pequeñito homenaje que hemos hecho a nuestra memoria. Una memoria que está ligada obviamente a nuestras madres, a la familia, al barrio, a la música cubana. Y por tanto, si hemos hablado de estos factores que son básicos de la sociedad, estamos hablando entonces de Cuba. Yo me acuerdo, porque tú dijiste que en tu casa había mucha música, no digamos vieja, porque no había, pero digamos que de los clásicos populares cubanos, y en mi casa también, pero yo me acuerdo que había un tocadiscos de esos grandes que tenían el plato arriba y la bocina abajo, ¿no? Y esa bocina tenía como una puerta que tú lo podías abrir y guardar los discos allá adentro. Y yo sacaba los discos, los ponía en una, porque había como un recipiente donde tú podías poner los discos y la que se metía adentro del tocadiscos era yo, porque yo sentía que adentro yo lo oía muy bien. Claro, era un mejor sonido. Era un mejor sonido. Y entonces yo ponía el disco, porque yo tenía mi banquito y todo para poner el disco y vigilar que no me viera mi mamá porque mi mamá no quería que yo andara en el tocadiscos y entonces pues me metía allá adentro y escuchar, escuchar los discos. Y eran discos de música como Ven y Moré, tú sabes, había hasta de Ima Sumac, me acuerdo, y yo escuchaba Ima Sumac y me parecía que yo estaba caminando con ella por todas las semanas. Era una cosa maravillosa. Había música de todas partes e incluso de una cantante que se llamó Margarita Rollero, cubana, que creo que ese fue el único disco que hizo y estaba en mi casa. Así que yo oía todo, todo, toda esa música de todos lados y me encantaba. Y había muchos, muchos discos jazz también en mi casa. Y hablando de eso, ¿cómo fue el proceso de selección para incluir, como bien dices tú, entre tanto, tanta influencia, tanta riqueza, hacer la selección de cuáles temas quieren incluir en el proyecto? Eso duró un tiempo. Me imagino. Eso es difícil. Me imagino. Todo empezó con una comida. Como siempre. Todo empezó con una comida. La música entró por la cocina. Por favor. Una comida donde estuvo presente, por supuesto, Aimee, Pablo, esposo de Aimee y quien lleva su carrera, María, mi esposa y quien me ayuda en todo. Pero también estuvo una persona que fue clave en ese comienzo. Se llama Gary, Gary Galimidi, que fue una de las primeras personas que creyó en términos de producir este álbum. Y ahí empezamos a hablar de hacer un disco de estas características. Pero nos dimos cuenta que estábamos ante un proyecto que podía ser en oro. Entonces, ¿cómo llevamos esto a una selección, a un resumen? Y ese era el reto. El reto era que no se nos quedara, porque siempre se queda. Pero es bueno que se quede, porque es un pretexto para el próximo y el próximo y el próximo. Esto a Pablo le va a gustar mucho con esto que acabo de decir. Entonces, empezamos con yo no sé cuántas canciones, 20, 30, 40 canciones, incluyendo brasileñas, de músicos brasileños que nos encantaban. Veníamos aquí. mexicanos, de diferentes épocas. Y ahí esto sucedió varias veces. Volvíamos a sentarnos. Yo traje algunas que incluso al principio nos dimos cuenta que no estaban incluidas, como es el caso del ciego. y no estaban incluidas quizás porque por alguna extraña razón Aimee nunca la cantó, porque Aimee ha cantado de todo. Sí, y de Manzanero ha cantado hasta las que nadie se sabe, pero esa no. Que estaba Armando Manzanero, pero que yo nunca hice conciencia que era Armando Manzanero, mexicano, hasta ya grande, porque yo la escuchaba por un señor que se llamaba Tejedor, que era ciego. Que era ciego también, que a él le hacía una segunda voz con otros que cantaban con él. Tenía el llamado, era un tipo de agrupación que en Cuba le decimos conjunto, los conjuntos. Y esta canción fue un hit en su voz. Radio, televisión, él la cantó. A mí me producía un sentimiento muy especial, nostálgico, cuando yo la escuchaba que además ni siquiera seguía la letra, porque a mí siempre me costó mucho trabajo de muchachos seguir las letras. Yo escuchaba la música. La música me provocaba algo y era una especie de más que nostalgia, tristeza. pero me enganchaba. Porque hay cosas tristes que tú quieres que no estén tan cerca de ti, tú quieres despegarte, pero hay otras a las que tú te acercas. Y esta era una de ellas. Entonces, yo un día le dije, ay, 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 el ciego. Yo nunca he cantado eso. Y yo creo que fue una buena elección teniendo en cuenta que México también ha tenido un aporte tremendo a la música universal y que además ha creado ese fenómeno junto a compositores cubanos de confusión, como digo yo, donde el cubano no sabe si esta es mexicana o el mexicano no sabe si esta es cubana o la otra. Exacto, exacto. Como Pérez Prado, por ejemplo, que mucha gente piensa que es mexicano por todo el tiempo que pasó en México. Y, Aime, ¿cuál es una de las canciones de aquí, de este trabajo que te hace, es difícil esa pregunta, ¿no? Porque son tantas. ¿Una especial o algunas que son para ti particularmente especiales? Bueno, Bésame Mucho. Bésame Mucho es una de las más especiales. Bueno, primero que todo porque aún cuando todavía no habíamos hecho el proyecto Ni Viento y Tiempo ni este, fue una canción que Gonzalo y yo así como descargando, como decimos nosotros, en la sala de la casa de Cari, que fue el que mencionó ahorita, de Kevin, la grabamos ahí en vivo, sin un micrófono yo, sin un micrófono Gonzalo, simplemente fue cantar y disfrutarnos uno al otro y un poco darnos cuenta de que podíamos hacer algo porque uno tiene que ser sincero, muy sincero en estas cosas. La amistad no te puede llevar a cometer un error garrafal de decir, ay, voy a hacer una cosa con mi amiguito. Eso es jugar con la música. Es un poco peligroso. Totalmente. Yo creo que es mejor ser objetivo y ser sincero y a partir mismo de la amistad para cuidar también esa amistad, saber si de verdad se puede hacer o no un proyecto junto. y nosotros valoramos mucho eso, que fue la misma amistad y el respeto y el amor que nos tenemos como amigos lo que nos llevó a decir, bueno, vamos a ver si de verdad se puede. Y ese tiempo que nos dimos ha dado mucho fruto porque de ese tiempo han salido dos proyectos que hemos estado girando durante mucho tiempo y no siempre las cosas cuando se colaboran son tan duraderas. Cuando son tan duraderas y dan tanto fruto por algo es y yo creo que una de las cosas que ha influido es el tiempo que nos dimos nosotros para conocernos más independientemente de que nos conocíamos hace mucho tiempo pero uno tiene diferentes etapas en la vida para conocerse y uno nunca llega a conocerse completamente porque las diferentes etapas y momentos y circunstancias que tú vives te llevan a tener otra profundidad y otra otra manera de proceder en ciertas cosas sobre todo en el trabajo y Bésame Mucho como te decía fue esta canción que yo sentí que abrió esa puerta y además es una canción que yo canto siempre un pedacito en italiano que fue mi mamá la que hizo esa versión que ya no está con nosotros físicamente al igual que la mujer Gonzalo pero que me dejó ese gusto por cantarla porque de repente en el medio de cuando venimos cantando la canción cambio de idioma un poquito y como que refresca el tema como que también a la gente le da otra oh mira en italiano que bonito y además es una canción que no dice tanto tanto no tiene una letra complicada sino que es muy frontal y me gusta muchísimo además el acompañamiento de Gonzalo Gonzalo lo pone el tema en otra perspectiva su armonía la manera en que él mueve la canción a pesar de ser una canción que él ha cantado como decimos nosotros en Cuba hasta malanga sin embargo se refresca mucho con el concepto armónico que él le pone y es histriónica la canción también ese es el reto de la canción de esa canción el reto de esa canción es lo mucho que se ha hecho no hay un lugar en el mundo que tú no te encuentras aquí en la calle con un acordeón con una guitarra con una pandereta haciendo intentando hacer bésame mucho de alguna forma para llamar la atención idiomas todos todos los tribales todos todos los idiomas posibles es algo que de cancionero latinoamericano se convierte como una especie de himno todos las conocen todo el mundo tú le tocó un pedacito de la canción y te dice ah sí claro aunque no sepa qué dice entonces el reto de esa canción es precisamente eso cómo la traemos de nuevo cómo la ofrecemos nuevamente qué hacemos para hacer la nuestra ahí está me gustó muchísimo también cuando Gonzalo me propuso cantar el Ciego porque Manzanero tiene algo en sus composiciones que tiene que tocar para mí para mi concepto que tiene una conexión sobre todo en una etapa de su obra creativa con Michelle Legrand yo siento que tiene ese tipo de progresiones y maneras de mover la melodía que te recuerda esa cosa de los paraguas esas películas viejas que tenían música de Michelle y esta canción del Ciego es todavía más presente por la manera en que se mueve la melodía sobre todo y me gustó mucho porque yo dije bueno voy a probar porque es un tipo de melodía que yo no estoy acostumbrada a mover en mi voz y te voy a confesar que al principio me costaba trabajo porque cuando tú no estás ubicado realmente en cómo interpretar una canción y eso fue lo que me gustó porque no sabía cómo realmente interpretarla de qué manera tenía que empezar a sentir yo primero y ahí yo descifrarla para poderla exponer después y fue un proceso y eso me gustó me gustó verme envuelta en esa historia y hablando de eso la relación de ustedes ha cambiado con las canciones porque uno empieza un proyecto así y uno termina asada a veces ¿no? ¿ha cambiado? ¿han encontrado otras cosas otras texturas otras historias? yo pienso que musicalmente sí sí mira hacer música ayuda a vivir te educa te ayuda a crecer como persona y en ese crecimiento como persona te ayuda a crecer como músico es decir ahí hay una hay un encuentro hay una interacción que se produce haciendo música que inevitablemente impacta en ti como persona y viceversa y viceversa no hay nada más efectivo cuando haces un proyecto lo grabas lo pones a disposición de la gente que tener la oportunidad de tocarlo cuanto más puedas en público esa es la escuela mejor es la mejor cocina para ir desarrollando los platos que son las canciones si cada salida a un escenario es 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 la primera vez es la última también pudiera ser la última no se sabe nunca por tanto no debe haber nada que te limite a explorar pero sobre todo a percibir que pasa en ese espacio en este espacio donde hay público donde hay una energía determinada del propio lugar y la que trae público donde hay una historia en ese lugar y la historia que traemos nosotros la que queremos de alguna manera ofrecerles y convencer a la gente de eso entonces ahí se producen una serie de fenómenos que como decía Aimee si la idea es ser sincero nunca se va a repetir nunca se va a repetir porque vamos a vamos a responder a un interés que ya está marcado por el proyecto pero a otro que se suma que es el momento cada momento en cada lugar y eso es lo que nos permite todos los días o cada vez que salimos a hacerlo a encontrar una puerta nueva una ventana un camino un color un espacio un rango de dinámicas texturas como bien planteabas tú y ahí está el crecimiento no es en el estudio cuando se graba el estudio es un laboratorio es el diario es el diario y en lo personal yo creo que también ya estamos hasta nos ponemos los pantalones así yo lo único que no he podido es tener el pelo de ese largo pero por lo demás más o menos lo que pasa es que no tratas no tratas pero si hemos bueno por lo menos en el caso nuestro si uno aprende más de la otra persona porque también a través de la música tú conoces un poquito más a la gente pero también por la convivencia como dice Gonzalo estamos viajando juntos estamos andando juntos el mundo entonces aprendes a conocer más y aprendes a cuidar a la otra persona un poco también con todo tratar de que la otra persona esté cómoda no solamente con lo que tú haces sino que tú sabes qué es lo que le gusta en su entorno y entonces uno trata de que se sienta bien porque somos en muchas ocasiones somos nosotros dos solitos defendiendo un trabajo donde tú quieres que tanto en el escenario como digamos en el camerino la otra persona esté bien esté cómoda y Gonzalo cuida mucho eso en mí yo también trato de cuidarlo en él de estar en esos detalles de saber si yo digo esto o hago tal cosa yo sé que Gonzalo se va a sentir bien entonces sabes eso también uno lo aprende aprende a dejar un poco cuando uno está en este tipo de proyectos uno quita un poco la atención de uno mismo solamente para ponerlo también en la otra persona que está compartiendo con uno ese digamos que ese proyecto o ese trabajo y eso es bonito también porque te quita un poquito del egocentrismo ese que a veces el artista sufre porque también uno es víctima de uno mismo en esas cosas pero que es algo que es propio del trabajo como que uno se centra mucho en cómo estoy porque según como yo esté así mismo voy a proyectarme entonces a mí me gusta yo disfruto mucho su presencia su compañía y no solo la de él sino también la de María y bueno todos compartimos juntos ellos nos han abierto las puertas de su casa mi esposo y yo vamos allí compartimos ya como familia también sus hijos ya son como los sobrinos nuestros y eso también es bonito porque uno siente que hay una identidad y que va a perdurar aún más allá todavía después de que ya el proyecto en algún momento pues llegue a un fin pues se quedará siempre esa amistad ese amor y ese cariño que nos tenemos y creo que eso es mucho más importante todavía que es lo que pueda quedar musicalmente hablando y ustedes pensaron que iba a llegar el proyecto tan lejos como ha llegado nunca se sabe nunca se sabe pero yo sí lo pensé tú sí lo pensaste tú apostaste dijiste sí y no solamente yo creo que mi esposo Pablo ha sido el que más ha pensado el que más ha pensado a mí me gusta hasta dónde va a llegar él con su mente lo ha puesto él lo soñó lo soñó estará todo fuera a mí me gusta no saber porque es la forma de saber estar abierto a lo que sucede hay camino y aprender pero expectativas sí siempre se tienen muchas expectativas con lo que uno hace porque si no cómo y esas expectativas están ligadas a la fe hay fe hay siempre una esperanza siempre hay un un algo que tú imaginas que puede suceder que se puede dibujar de alguna manera nunca pasa exactamente lo que tú sientes o piensas no es exacto las cosas tienen su propia vida los eventos tienen su propia vida y no pasan cuando tú crees que van a pasar sino en el momento que tienen que pasar y en el contexto que tienen que pasar y en las manos de quien debe pasar o quienes deben estar y eso es lo bonito de todo esto eso es lo bonito es el recorrido el camino es el camino más que el fin exacto pero yo por ejemplo soy una persona que tengo yo sabía que el proyecto iba a ser de gran importancia en este caso para mi persona no solamente porque estoy al lado de Gonzalo que es una figura súper reconocida y establecida dentro del mundo del jazz que no ha sido el camino que yo he trillado sino porque yo he crecido y sabía que iba a pasar que he crecido mucho como cantante como músico con este proyecto y eso sí yo lo sabía hasta dónde va a llegar uno nunca tiene la certeza pero también sentí en mi corazón que no iba a pasar inadvertido porque yo sabía que era algo que estábamos haciendo con una autenticidad que como bien dijo Gonzalo sabía que iba a dar fruto el momento el lugar cómo qué eso nada más Dios lo sabe porque nosotros como dicen los judíos si quieres reír a Dios cuéntale tus planes pero sí sabía de que esto iba a ser algo que no iba a caer en un saco con huecos por decirlo de alguna manera y me siento súper honrada de estar al lado de él de estar aquí contigo en esta entrevista y de que esa idea ese sueño que nosotros materializamos esté en este lugar y en este momento y hoy aquí para mí es un gran privilegio y un gran honor Aimee es la única que logra ponerme rojo en determinadas circunstancias por las cosas que dice acerca de mi persona yo no no puedo decir nada por debajo de lo que ella expresa hubiera sido imposible hacer un trabajo como este si no existiera la admiración primero ese cariño que viene de niño por ahí hay una foto que teníamos como ¿qué? seis ocho años ocho nueve años yo tenía como cinco y tú como veinte pero bueno yo creo que era en mi casa y estoy yo clavada al lado del piano es aquí al ladito y yo en el piano los hosties y yo mirando lo que tocaba que parecíamos una imagen cartoon por tanto ¿quién nos iba a decir? ¿y quién les iba a decir los que estaban allí presentes? que esa sería la antesala una premonición de algo que iba a pasar entonces en algún momento de la mano de nosotros dos juntos yo quería añadir una cosita que yo creo que es muy importante en el proceso como se la actitud del creador o del intérprete o todo el que participa en el proceso de crear algo directa o indirectamente pero sobre todo los que estamos más directos inmersos en ese proceso y puede sonar contradictorio pero no lo es la única forma yo pienso de convencer a un público no importa en el tiempo el tiempo a veces no es tan rápido como queremos que suceda es teniendo nosotros en el momento en que escogemos la obra como la vamos a hacer en el momento en que determinamos hacerla como la facturamos todo tenemos que tener una convicción profunda profunda en lo que hacemos estar completamente convencido de que eso es lo que hay que hacer no hay otra forma aunque suene egoísta pero la única manera en ese solitario proceso de crear no tan solitario porque yo digo que nada se hace solo siempre está la presencia y la asistencia de alguien y de algo llamamosle como querramos llamarle pero en términos de relación con público el público asiste después al efecto que produce el efecto de una gestión que se hizo esto que llamamos un solitario que hay que poner muchísima fe en eso si tú sientes que es por ahí ahí por supuesto está la experiencia el talento juega su papel el conocimiento juega su papel el instinto que está muy ligado como digo yo a lo divino a lo divino y después hay que ver qué pasa no importa lo que pase si esos elementos no estuvieron en ese proceso eso no es válido todo lo demás es por añadido es por añadidura como dice Gonzalo la fe la fe dice que es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve entonces cuando tú haces algo tú tienes que esperar algo a mí no me gusta hacer las cosas por hacerlas ya sea si la espera es porque me lo voy a disfrutar ok perfecto porque me lo voy a disfrutar eso es lo que estoy esperando disfrutármelo o estoy esperando que esto va a ser algo como te dije como yo pensé que va a ser de gran importancia para mí como artista porque yo me lo yo voy a crecer con este proyecto y yo voy a poder aprender mucho pero tiene que haber una expectativa de algo ¿me entiendes? por supuesto si no es una obra vacía es una obra hueca exacto y eso no te conduce a ninguna parte y yo creo que que al final cuando uno es auténtico y es creíble eso es lo que tú le vas a proyectar a la gente y el que tiene esa capacidad de captar eso es el que se lo va a disfrutar y entonces bueno como dice Gonzalo puede que sea inmediato puede que no puede que le tome un tiempo a la gente entender o puede que sea quizás un proceso donde no todo el mundo esté en la disposición de entender o asimilar pero si hay un legado y si hay un como decirte una una sinceridad y un valor en eso y nosotros hemos podido combinar ambas cosas en este proyecto porque hemos tenido gran aceptación del público y y hemos podido también al mismo tiempo ser muy cuidadosos muy sinceros y muy y muy reales en lo que estamos planteando como músicos recogiendo esas mismas palabras y recogiendo la idea de creérselas ¿no? de totalmente estar convencido en una verdad que a veces solamente es nuestra ¿qué le dirías tú a esa joven que está ahorita queriendo creérsela y está en algún pueblo de Colombia en un pueblo de Venezuela en un pueblo de Perú ¿qué quiere? ¿a qué quiere eso? ¿qué le dirías tú? yo creo que lo más difícil que hay es ser consejero porque nadie camina con los zapatos ajenos todo el mundo camina con sus propios zapatos pero hay ciertos estándares digamos ¿no? y yo siempre una de las cosas que digo es que la humildad te deja que tú puedas verte a ti mismo ver tu realidad y ver hasta dónde tú puedes llegar eso es lo primero que tú seas humilde la gente confunde la humildad con el que es flojo de carácter o con el que habla con una vocecita no tiene eso no es la humildad la humildad es ser realista de lo que realmente tú puedes hacer y es un ejercicio porque como bien dice un amigo en común es un ejercicio mental porque todo el mundo no sabe hasta dónde puede llegar ¿no? pero es importante hacerlo porque va a ser lo que te va a poner realmente en perspectiva de lo que tú puedes y lo que no puedes y muchas veces la gente se frustra cuando está empezando porque quiere ir más allá de lo que pueden o de lo que están preparados para hacer y yo pienso que si tú te bajas y miras de verdad y pones en perspectiva lo que puedes y no puedes pues entonces vas a lograr algo ¿no? y para toda la vida hay que prepararse prepararse tener realmente una base no puedes andar por ahí ahora hay un grave problema y es que la gente en la internet lo encuentra todo aprende a tocar piano en la internet aprende no sé qué cosa en internet y eso puede ser muy engañoso porque te va a limitar por ejemplo cuando yo estudié cuando yo empecé a estudiar piano yo tenía un gran oído musical lo heredé de mi madre y entonces yo no quería leer música yo todo lo aprendía de oír pero eso llegó hasta un punto porque ya después el oído no era tan bueno como para yo aprenderme una polifonía o algo que tuviera muchas cosas muchos requerimientos musicales que yo pudiera cantarlo solamente con el oído si no estaba leyendo entonces es lo mismo hoy día si tú te vas a llevar solamente por las cosas que tú puedes imitar de otras personas tener una base técnica sin tú tener un conocimiento real de cómo son las cosas pues eso va a llegar un momento que te va a limitar te va a limitar y no te va a dejar que tú desarrolles un talento o algo que tú traes innato en la vida y sobre todo eso ser auténtico ser sincero respetar lo que te gusta tu profesión en este caso yo lo digo a la gente que la música igual que la respeten pero puede ser cualquier otra otra cosa cualquier otra cosa que tú quieras desarrollar en tu vida y yo en mi caso también yo le digo a la gente que la fe en este caso yo tengo mucha fe en Dios yo creo que es importante porque a veces nosotros estamos fuera del track lo que queremos para nosotros no es lo que nosotros llevamos en la vida no es el propósito para lo que vinimos aquí y eso no lo sabemos nosotros eso viene de arriba eso es algo la inteligencia y el poder de un ser superior que nosotros no lo tenemos entonces yo siempre aconsejaría eso estar en el track adecuado y estar de verdad con los humos abajo para poder poner en perspectiva lo que tú quieres hacer en la vida más que todo ¿te gustaría comentar algo al respecto? Bueno, yo estoy convencido que el conocimiento es la clave de la liberación de la libertad de volar es el conocimiento definitivamente es la educación es la exploración hay esta frase que existe de que mientras más tú sabes te das cuenta cuánto no sabes y te pasas la vida en eso siempre y cuando estés determinado a aprender te das cuenta cuánto no sabes todos los días y ese esa revelación de que sabes te das cuenta cuánto no sabes debe convertirse en el estímulo diario para seguir buscando y buscando y buscando evitar el cansancio y el cansancio se evita muchas veces tener una conexión espiritual profunda cuando yo no soy capaz de de darme una respuesta pues tengo que buscar de alguna forma que esa respuesta tenga forma y en una energía que corresponda con mis necesidades con las circunstancias en las que me encuentro el entorno en que estoy la familia definitivamente es la base ese núcleo de la sociedad que es indispensable indiscutible no hay discusión al respecto por otra parte tú decías ahorita a ese muchacho a ese joven que está aquí allá en Colombia no sé dónde mira es bueno pensar que donde tú estás donde has crecido donde has nacido es el mejor lugar para aprendértelo para saber de qué se trata ese lugar donde tú has venido a la tierra pero también para transformarlo transformarlo a partir de ti mismo de tu gestión como persona como individuo como ente social como profesional como amigo como padre como hermano como ahijado como quiera que tú las funciones que tenemos en la vida yo me gusta ver las cosas en estructura en forma no en fórmulas en formas quizás por mi apego a la música yo siempre he dicho que las grandes obras en música y en otras manifestaciones artísticas no se han previsto a través de una fórmula sino a través de una estructura una forma que ha dado espacio para la creatividad eso tenemos que llevarlo a la vida diaria de alguna forma no sé se podría hablar muchísimo pero en la ahí me decía el internet y las redes sociales el impacto que tienen a mí no me gusta ser pesimista creo que hay muchísimas referencias importantes que podemos encontrar en las redes sociales y hay otras que podríamos ponerlas ponernos en alerta al respecto pero me llama la atención que la mayoría de las cosas que vemos sobre todo los eventos aquello que nos gusta ver que es lo sucefo aquello que tiene éxito vemos el resultado pero nunca te enseña el proceso entonces salimos en busca de ese resultado sin saber que hay un proceso que cumplir que sea así y pensamos que eso es producto de la magia que eso se da porque yo me lo merezco y porque yo me amo como yo me amo y porque además yo creo que tengo talento bueno de todas las cosas que yo he dicho lo único quizás cierto es que tengas talento pero eso no te va a resolver todo el talento como decía una profesora que creo que fue profesora también de Aymen Amadeo Rodán de literatura Beatriz decía el talento es como un pedazo de piedra de oro cuando se explora la tierra donde hay oro lo que tú encuentras son pedazos de piedra de tamaños diferentes el hombre se encarga de darle forma después y ese es el talento un pedazo de roca que tiene un valor una belleza no sé lo que tú le quieras decir después hay que ver qué tú haces con eso y qué hacer con eso no es obra de un día es obra de toda la vida tampoco es obra de 20 años es obra de todos los días en lo que nos vamos convirtiendo día a día si Dios lo permite tener una vida larga quiere decir que estamos siempre pasando por una nueva escuela por un nuevo proceso hacer música en mi caso a los 20 no era igual que hacerla a los 40 ni tampoco es igual que hacerla ahora entre ellas por razones físicas razones intelectuales experiencias memorias circunstancias diversas entonces yo tengo que plantearme un momento ¿por qué digo esto? porque esto no es una cuestión de empezar sino de andar de andar y andar y ahí está la belleza de esto y ser sincero como decíamos hace un tiempo atrás a lo que tu corazón te dicta a lo que realmente tú sientes que eres libre componiendo creando lo que haces no me refiero al arte a cualquier profesión que tú haces ligarte a un dictamen a una ley que dice mira es mejor que mires a este lado porque las encuestas dicen que hay mayores posibilidades de triunfo que en esta es alejarte de ti es completamente alejarte de ti mismo esa es la forma en que yo lo veo como mismo tú estás diciendo como dicen la gente no es un diamante en bruto pero cualquier proceso que tú tengas para moldar un mineral o incluso el vidrio tú tienes que pasarlo por el fuego y en muchas cosas golpearlo para darle la forma y eso mismo es lo que nos va a pasar a todos tú puedes ser muy talentoso tener mucho deseo pero si tú no estás dispuesto a pasar por el fuego y a que te golpee la vida y todo lo que te rodea para tú lograr un propósito entonces no tienes la madera tampoco para lograr cosas en la vida porque hay que pasar por el fuego no dice el libro definitivamente todos si quieres tomar la forma que tú necesitas o que tú anhelas tienes que pasar por ese proceso y estás dispuesto y tienes que estar dispuesto porque ese fuego es el que te va a moldear y el que te va a hacer más fuerte y bueno el vidrio tú lo coges es una cosita que cuando tú lo asoplas pero después que pasa por el fuego lo metes en el horno se endurece y ya tienes la forma pero si no lo quieres escuchar con palabras un poco más fuertes como las que hemos hablado ahora el fuego los opes la experiencia míralo así levantarte todos los días emprender un día de trabajo disciplina sacrificio porque hay sacrificio en todo esto es una obra de amor tú estás demostrando el amor que tú sientes por eso por lo que persigues por lo que buscas por lo que intentas hacerlo mejor conocerlo mejor conocerte a ti mejor porque en ese proceso te estás conociendo tú conoces tus limitaciones el punto no es solamente conocer cuán cuán bello soy sino qué lado tengo que no me favorece muy cierto muy cierto bueno creo que yo puedo hablar con ustedes la vida eterna nosotros hay tanto tanto que conversar y les agradezco tanto la confianza el tiempo el haber llegado porque como dije inicialmente ese proyecto nos ha tomado un año estar acá así que les agradezco y estoy más que feliz de que llegó el día y que en pocas horas lo tendremos acá ustedes dos en ese mismo escenario y a los que están en casa gracias por acompañarnos y los vemos pronto chao